Cuba Información Bueno, continuamos con el programa, en este caso hablando de salud pública cubana. Hemos estado leyendo un reportaje en Público.es que nos ha llamado la atención porque se habla de que enfermos, pacientes cubanos, que por determinadas necesidades de salud no han podido ser atendidas en el país, pues han sido enviados a países europeos y han sido atendidos en clínicas privadas en estos países corriendo el gobierno cubano con estos gastos. Así que voy a pasar la palabra a mis compañeros para hablar sobre este tema. Es un reportaje interesante. Yo sí conozco algunos casos anteriores también, pero aquí Fernando Rasberg, que es el corresponsal en La Habana del diario Público, que anteriormente trabajó para BBC en Español, bueno, pues nos acerca un espacio, un aspecto de la salud pública cubana interesante. Yo creo que también demuestra el humanismo que impregna al propio sistema de salud cubano, que por supuesto, siempre lo decimos, no hay que idealizarlo, tiene sus problemas, pero que es un sistema de garantía, es un sistema que abarca todas las especialidades y sobre todo es un sistema universal y gratuito. Él es Fernando Rasberg, nos habla del caso de Hilda Soria, una joven de 17 años que tiene una enfermedad que no podía ser tratada en Cuba porque no existía en los equipamientos médicos necesarios. El gobierno cubano ha cubierto todos los gastos en un establecimiento médico europeo, por cierto, un tratamiento nada económico, para el que había un presupuesto incluso de 60.000 dólares. Finalmente el gasto, bueno, nos dice el reportaje que fue la mitad y ese dinero se destinó a otra persona que tenía más o menos un padecimiento similar. Y bueno, pues nos ha parecido una cosa curiosa porque es cierto, hablamos de Cuba como potencia médica, pero sobre todo lo más importante es que el sistema de salud de Cuba se preocupa también por aquellos casos que no puede cubrir por cuestiones de infraestructura, por cuestiones del propio desarrollo económico, como es este caso. Sí, yo creo que sobre todo también cuando hablamos de Cuba como potencia médica no solamente es por la capacidad que tiene para formar tanta gente y la calidad con la que lo hace, sino por la preocupación y el humanismo que envuelve la propia medicina. Comentabas aquí el gran coste que se tiene el tener que enviar a una persona a que sea atendida afuera porque no existen esas capacidades dentro del propio país. Y bueno, estamos hablando de cifras que son muy grandes, de dinero, no solo para el tratamiento, sino para mantener a esa persona y al acompañante durante un montón de tiempo. Se comenta el caso de una de las personas en el mismo reportaje que un trasplante de reñón cuando no se podía hacer dentro de Cuba requirió que esa persona estuviera más de casi un año o dos años fuera del país y bueno, todos los gastos pagos durante ese tiempo. Es un costo para el Estado que no se toma como costo o como gasto, sino como inversión dentro de lo que es el ciudadano. Y además de esto, otra de las cosas que me llamaba mucho la atención cuando en el reportaje se menciona a la madre es que ella comentaba que no podían decir el nombre de la clínica donde había sido atendida porque podían hacerle una campaña en contra de la clínica por haber apoyado a una persona. O sea, las dos maneras en las que se enfrenta esa situación y la medicina como tal. Frente a eso también nos encontramos con un país que bueno, como hemos mencionado ya en programas anteriores está enviando un montón de médicos constantemente fuera para atender al resto de personas que tienen diferentes olencias y bueno, tratarlas tanto in situ como moverlas, pero que al mismo tiempo es capaz de entender sus inconvenientes que puedan tener y sus capacidades y actuar en consecuencia en cada uno de los casos. Por ejemplo, con el caso del ébola lo estamos viendo muy claramente con los médicos que han enviado y que también se ha invisibilizado. Esta noticia de que el Estado paga los gastos para que vaya fuera, yo no sé si hay otro país en el mundo que lo hace. Yo sinceramente no conozco ninguno que tenga esa capacidad de hacerlo. Y bueno, lo hace Cuba, se invisibiliza también como los médicos que están enviando ahora por el caso del ébola pero que también llevan enviando durante muchísimo tiempo para tratar otras enfermedades que igual no han sido tan mediáticas porque no han afectado a Europa directamente, pero sí se hace con otro tipo de ayuda humanitaria como la que están haciendo otros países, tanto de Europa como el propio Estados Unidos que al mismo tiempo se invisibiliza la doble cara de esa ayuda humanitaria, que es crear dependencia y en el caso de Estados Unidos, crear bases militares. Pero bueno. Bueno, aquí hay que decir que esto es una muestra más de la preocupación de las autoridades médicas cubanas, del Ministerio de Salud Pública cubano, del Estado cubano, en la atención de cualquier persona, de cualquiera de las capas de la sociedad cubana que lo necesite, de buscarle la mejor atención médica para que pueda mejorar su salud e incluso salvar su vida. Hay que decir que esta es una práctica que se lleva a cabo desde hace mucho tiempo donde, como dijo el anterior embajador de Cuba en España, Alejandro González, se han destinado entre 60 mil, 70 mil hasta 100 mil dólares en la atención de un ciudadano o ciudadana cubano. Quiere esto decir que sin importar la extracción social, el origen, la raza, si es una persona importante o no dentro de la sociedad, si tiene méritos o no, si se ha buscado la mejor atención para aquellos padecimientos, dolencias o enfermedades que requieran de una atención especializada de tecnología que no se encuentre en el país y se le envía a cualquier país del mundo donde pueda encontrarse medicamentos o la tecnología para mejorar las condiciones de salud e incluso la vida, salvar la vida de un enfermo. En este caso concreto de esta adolescente, la madre dice, y cito textualmente, que no pudo evitar las lágrimas cuando al agradecer a las autoridades de la salud pública de Cuba y a los médicos extranjeros que la atendieron, que salvaron a la niña, a su hija, dice que nunca hubiera podido reunir el dinero que requiere la atención especializada que tenía que recibir su hija. Y además, cuando ve que va mejorando y que va avanzando incluso en pocos meses, ella sonríe y al ser preguntada sobre si son familiares de algún dirigente, ella extiende las manos mostrándose humilde el apartamento donde vive y dice, yo no tengo ningún familiar, cito textualmente, yo no tengo ningún familiar que sea una persona importante, ni siquiera un conocido, incluso soy una madre que cría sola a sus hijas, no fue necesario que hiciera gestión alguna, los propios médicos que atendieron a Hilda en Cuba fueron los que gestionaron todo, así funciona aquí. Yo creo que esto es revelador y la diferencia en cuanto a la atención médica especializada que se realiza en Cuba, el humanismo que envuelve todo esto, a cuando una persona, un país, por ejemplo, como el Estado español, que tiene una grave dolencia, pues tiene que estar incluso por la televisión pidiendo ayuda, donaciones para atenderse en el extranjero, casi siempre en Estados Unidos, es lo que hemos visto aquí. O sea, que tiene que un poco apelar a esos programas que ya sabemos lo que son, apelar a la caridad pública, a las donaciones para una atención. Aquí en este caso, en Cuba, es los propios médicos, el propio sistema de salud cubana, a través de su ministerio, el que gestiona todo, para que una persona de cualquier origen, por muy humilde que sea, pueda recibir la atención que necesita y salvar su vida o mejorar su salud. Bueno, pues como decía Ivana, ahora paralelamente a este caso, hay 135 profesionales médicos que ya se están preparando, cubanos que ya se están preparando para ir a Sierra Leona. En el programa anterior comentábamos el caso, no comentábamos aún el contrapunto del caso, que es el envío de 3.000 marines también a esta zona, porque Estados Unidos, desde luego, no da puntada sin hilo y desde luego aprovecha siempre las circunstancias, las circunstancias para implantar su poder militar, para acercarse a sus contendientes políticos y, bueno, aprovecha una crisis humanitaria, aprovecha una verdadera epidemia que está causando miles de muertos, bueno, pues para extender su poder militar, porque, no sé, es posible que en alguna crisis humanitaria de este tipo sea necesario el apoyo del ejército, pero yo creo que es difícil de entender que haga falta 3.000 marines que no son médicos precisamente, que no van a movilizar fuerza médica para combatir el ébola, no sé si lo van a combatir a cañonazos, con misiles o con tanques, pero vamos, yo creo que esto ya nadie se lo cree. Sí, es que además es una cosa que va muy en la línea de la política que desarrolla Estados Unidos, porque hay un libro muy famoso de Naomi Klein que habla de la doctrina del shock, donde no es la primera vez que lo hace y aprovecharse de este tipo de crisis pues le reditúa unos grandes beneficios económicos, lo hizo cuando el huracán Katrina, que liberalizaron todas las escuelas de la zona, se hizo con el tsunami cuando toda la zona inundada luego se construyó de hoteles, y creo que aquí está haciendo lo mismo, porque si recordamos en el 2007 creó el AFRICOM, que supuestamente trata de hacer coberturas humanitarias, y lo que ha hecho es instalarse en muchísimos países, como está haciendo aquí ahora, que creo que tiene una base justamente, que está creando una sede como permanente en Senegal para luego operar en la zona, y claro, lo que hay detrás es que hay un montón de tierras muy ricas en materias primas y en minerales que le interesan mucho a Estados Unidos, y que bueno, yo creo que está aprovechando esto para entrar de lleno, y encima pues bajo la imagen de ayuda humanitaria, que claro, no lo puedes quitar de ahí porque supuestamente va a ser algo positivo.